Estamos de regreso mis amigos con ustedes en su programa de mañana. Bueno, en este momento le vamos a presentar a la doctora Andrea Manjarrés. Ella está con nosotros para otro tema interesante en el plano de la psicología. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, muy contenta de estar con ustedes en el día de hoy. Sí, y sí, como dices, bueno, en noviembre es el mes de la no violencia contra la mujer y tenemos que analizar este tema. Ya en el programa hemos ido dando opininos y hay que hablar precisamente de cómo darle un buen trato a la mujer. Incluso quiero explicar por qué el nombre que le dimos, no de no violencia contra la mujer, sino de buen trato hacia la mujer. Porque cuando realizamos campañas, esto es lo que han dicho las investigaciones recientes, cuando realizamos campañas psicoeducativas desde la perspectiva positiva tienen un mayor impacto social que cuando lo hacemos desde la prevención. O sea, es mejor hablar de promoción de algo que de prevención de algo, ¿vale? Entonces, por eso incluso animo a las personas, a que cuando ya los profesionales, instituciones que están haciendo las diferentes campañas, a que hablemos más de promoción del buen trato hacia la mujer, más que no violencia hacia la mujer, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de violencia, por lo general nos centramos en su manera más extrema y lo pensamos en términos de los feminicidios, ¿no? Y aquí pues, claro, sabemos que alrededor de 100 casos por año, aparte somos uno de los cinco países latinoamericanos con la tasa más alta de feminicidios, pero realmente esta no es la única manera de violencia que hay, ni tampoco la más común. Es la más extrema, la más fuerte, porque claro, llegamos al límite de quitarle la vida a un ser humano, torturarla para llegar a un punto de quitarle la vida a un ser humano, pero además de esta violencia extrema, quiero hablarles de los otros tipos de violencia, porque de hecho, si procuramos tener un buen trato en los otros órdenes, pues vamos a evitar llegar a ese extremo tan difícil, ¿no? Entonces, aquí tenemos que pensar, por ejemplo, a nivel psicológico, ¿cuál es ese buen trato que se le da a la mujer? República Dominicana es un país donde evidentemente las mujeres son las protagonistas de las aulas, tanto en educación secundaria como universitaria, incluso a nivel de postgrados, o sea, hay más mujeres en las aulas. Sin embargo, cuando vamos a mirar las condiciones laborales, las mujeres seguimos en desigualdad. En proporción ganamos menos, tenemos menos reconocimientos, aunque hagamos el mismo trabajo que los caballeros. Muchas empresas siguen teniendo las políticas de no contratar mujeres para, de pronto, evitar las licencias de maternidad, para evitar que pierden más permisos que porque sus hijos se enferman, los hombres normalmente no piden ese tipo de permiso, no pide la esposa. Entonces, esto también es límite. Entonces, tenemos que hablar del buen trato. ¿Cómo valoramos la importante labor que realiza la mujer? ¿Cómo que tenemos que darle un reconocimiento tanto a su labor, en su rol materno, en su rol en la familia, como hija, como cierto, que ayuda a sus padres, como hermantes, como ese rol cuidadora que muchas veces tenemos, incluso de manera, muchas veces sobrecargada, ¿no?, en la familia. Pero también el reconocerle en su justa medida, ¿no? No es que por ser mujer hay que aplaudirte y hay que premiarte, no. Sino cuando se merece un reconocimiento, cuando se merece un aumento, cuando se merece un ascenso. Este es el llamado al buen trato. También al aspecto de tratar con respeto incluso su figura. A mí siempre me parece muy halagador cuando un caballero, por ejemplo, le dice a una mujer que le parece muy linda, que le parece atractiva, pero es siempre del marco del respeto. Una cosa es admirar la belleza de una mujer y otra cosa es morposearla, acosarla. Entonces, eso también es buen trato de la mujer. ¿Cierto? Está muy bonita, qué bien se le desalusa, eso está muy hermosa, eso está muy bien. Y uno se siente bien cuando se lo dice, uno se siente muy bien, independientemente de quién venga, que le quiera ir a con respeto. Entonces, estas son las reflexiones que tenemos que hacer. El buen trato también va en la cotidianeidad de nuestras casas. Que no es que tengo un hijo varón y niña, entonces las cosas de la limpieza del hogar está más recargada hacia ella por ser mujer. No, eso es bien. Entonces, ¿dónde está la equidad en el trato? ¿Dónde está el respeto? O sea, ese es el punto que quiero que reflexionemos hoy. Si realmente nos valoramos como seres humanos y realmente respetamos al otro y hablamos de la mujer desde la admiración hacia su belleza, desde la admiración hacia lo que logra a través de su preparación, de su educación y de su arduo esfuerzo, pues entonces vamos a evitar muchas otras situaciones. Y eso es lo que dice en el hogar. Porque aquellas personas que empiezan a maltratar a otras mujeres, tienen que ver mucho con los papás en el hogar. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo se ha tratado con su papá y con su mamá? Entonces, cuando hablamos de promover el tema del respeto hacia la mujer, estamos hablando de que tenemos que volver a la casa. Que tenemos que hablar incluso de la creación de políticas públicas que intervengan en el hogar, que intervengan en lo que también las instituciones educativas están haciendo. En las instituciones educativas, siempre que estamos en la parte de la virtualidad y que va a haber mucho acompañamiento por parte de la psicología de educación, es un excelente momento para avanzar. Además, porque recordemos que en términos de la pandemia y que nos obligaba a estar más en casa, se han elevado las cifras de la mujer, no solamente en la República Dominicana, en el mundo entero. Sé que la invitación es a valorar a la mujer como el ser humano que es, a darnos cuenta que da ese apoyo al mundo, por esa belleza, no solamente física, sino por esa belleza interior, por ese amor, por ese ser cuidador y de ternura que está allí, a tu lado, en el trabajo, en la familia, en la calle. No sé si tengan alguna pregunta que queremos... Doctora, buenos días. Buen día. Un placer reencontrarnos. Hoy me estoy integrando al programa. Y la verdad es que debe ser una, digo yo, una actitud normal, la de confraternizar y tener buen trato hacia la mujer, por múltiples razones y las conocemos en origen. No hay razón para que no sea así. Pero yo quisiera saber, aparte de que usted pide en el trabajo, hace una diferenciación de cómo se comporta la compensación laboral y el trato en posiciones entre el hombre y la mujer. No cree usted que se estaría aún situando en una dificultad en esa relación porque aún se tiene o se da como un hecho que hay un maltrato hacia la mujer per se. Y yo entiendo que no, que ya hemos ido avanzando y que hemos tenido y tenemos directoras, directivas de entidades importantes como cabeza a la mujer. Y aquí ha habido un evento interesante desde ayer que tenemos en puestos importantes a tres mujeres. El caso de Dolores como miembro de la Junta, de Anibelca como suplente y a Dorina como diputada. Creo que hemos avanzado. Mira, hemos avanzado, sí. Pero las investigaciones que siguen haciendo instituciones como la ONU siguen reflejando feminización de la pobreza. Ojo con eso. Pero es que esto también está unado a muchos factores. Por ejemplo, seguimos lamentablemente siendo líderes en América Latina con relación al embarazo adolescente. Entonces, eso hace que haya una feminización de la pobreza. ¿Vale? Ahora, sí se ha avanzado mucho tanto en términos de lo que decíamos de la inclusión de la mujer en educación. Que incluso se está invirtiendo la balanza, ¿no? Cada vez más mujeres incluso que hombres. Sobre todo en educación secundaria ya a nivel de grado y postrado. Y como tú dices, sí estamos logrando mayores cargos de liderazgo importante. Pero cuando vemos la mujer de a pie, ¿verdad? La mujer del pueblo, la que está en la base, los cambios no son tantos. Ojo con eso. Aparte de que seguimos con feminización de la pobreza, todavía hay muchas empresas. Para cargos, piensa en cajeras, ventas, servicios de clientes, ¿me entiendes? Cargos de líneas que muchas empresas grandes de nuestro país tienen por política tapada. Claro, no puede ser oficial, pero es evidente cuando tú vas a un lugar, ¿no? Y te das cuenta que la gran mayoría son hombres. Y después se cuestiona, se ha cuestionado a grandes empresas de nuestro país. Porque que dicen, no, lo que pasa es que la mujer que está en edad de tener hijos, imagínate, no es fácil. Hay que pagar la licencia, una parte, claro, la cubre de la pesadilla, pero otra parte la tiene que afrontar la empresa, como quieras, incómodo. Lo mismo, las mujeres en promedio piden más permiso porque cuidan a sus papás, porque cuidan a sus hermanitos, porque cuidan a los hijos, porque se les enferma el esposo, ¿sí? Entonces, todavía sigue siendo una política de discriminación. Entonces, fíjate en eso, ¿sí? Avanzamos en unos indicadores, pero no avanzamos en todos los indicadores. Entonces, esto tenemos que cuidarlos. Porque no es que estemos aferradas al discurso de, ah, y nos siguen discriminando. Bueno, hay escenarios en los que, desde luego, se nos ha dado el valor. No por ser mujer hay que darle un puesto, no. Sino que se valore y haya igualdad de oportunidades. Y si una mujer tiene un excelente currículo de las competencias y el perfil para obtener un cargo, se lo obtenga. O si es un hombre, se lo tiene, pues que lo obtenga. Pero que no tenga que ver nada si es hombre o mujer. Si la persona es competente o no es competente, tiene el perfil o no tiene el perfil. ¿Ves? Doctora. Pero cuando se han hecho investigaciones, persiste esa diferencia en los indicadores. Doctora, la República, de acuerdo a las informaciones que usted maneja, ¿cómo está la República Dominicana frente a otros países del mundo, especialmente de Latinoamérica, con relación a la participación de la mujer, tanto en el ámbito laboral y político? Es lo que te digo. A nivel político hemos mejorado bastante. A nivel de liderazgo en los sectores también. En nuestros indicadores. Pero la cuestión de la feminización de la pobreza, seguimos estando dentro de los primeros países de América Latina. La cuestión de los feminicidios, estamos siempre entre los cinco primeros países. Aunque se había detectado una reducción en el año pasado, una pequeña reducción. Entonces, tenemos por algunos lados unos indicadores muy buenos, especialmente en el área de educación, pero en otro lado no hemos seguido avanzando. O sea, el asunto de la feminización de la pobreza es supremamente delicado. Y mientras haya una feminización, o sea, para que me entiendas, de cada diez personas pobrecitas son mujeres en República Dominicana. Entonces, cuando hay una feminización tan marcada de la pobreza, a eso nos referimos con feminización de la pobreza, que hay muchas más mujeres pobres que hombres pobres. Y especialmente extremadamente pobres. Porque, ¿qué pasa? El hombre, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de personas que no ganan ni lo mínimo para sobrevivir, esto para solventar los gastos. Incluso aumenta estos indicadores cuando hablamos de extrema pobreza, cuando las personas no ganan ni lo mínimo, ni lo mínimo para conservar una vida digna, dice la OID. Entonces, ahí uno nos vemos qué pasa, qué es lo que está pasando. Y ahí en las investigaciones ha vuelto a salir el tema de la maternidad. Porque no es lo mismo tú ser hombre, ¿sí? Porque, ¿qué pasa también? La jefatura, jefatura de las casas. O sea, tenemos un alto nivel de jefatura femenino. O sea, el 43% de las mujeres en la República Dominicana somos madres solteras, incluyendo. Los padres no son responsables. Entonces, esto hace que la mujer tenga mayor carga y esto va a hacer que no avancemos en los indicadores de igualdad. Y esto es algo que parece que está muy mal caminado. ¿Sí? No hemos estado lo suficientemente fuertes ni para trabajar el tema de embarazo en adolescentes, ni hemos estado lo suficientemente fuertes con el tema de la responsabilidad en términos de la paternidad por parte de los hombres, ni hemos estado lo suficientemente vigilantes de las políticas de contratación real de las empresas que están en cargos de niños. En esa parte que usted dice de lo que tiene que ver con que la mujer lleva esa, si se quiere, esa carga, básicamente también es un asunto cultural. Porque en la República Dominicana, un error, ¿verdad? Y incluso hasta los fiscales, usted lo escucha diciendo eso, que los hijos tienen que estar con la madre y no necesariamente es así. Los hijos pueden estar con la madre como perfectamente pueden estar con el padre y que no siempre sea la mujer la que tenga la obligación y la responsabilidad de tener que tener los niños, porque eso ciertamente le atrasa en todo lo que tiene que ver con su desarrollo personal y con su desarrollo laboral. El punto es que tiene que ver la responsabilidad compartida. Por ejemplo, en mi caso, yo no quisiera que mi hijo estuviera, ¿verdad? Con el padre yo quiero seguir teniendo la historia de los niños. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ver una responsabilidad compartida en todo sentido. Tanto de tener espacios de comparto en vacaciones con sus padres, o sea, los hijos tienen, porque la madre también tiene derecho a descanso. Incluso los indicadores de calidad de vida de la mujer es más bajo que el de la mujer, la de la República Dominicana. Cosas que tienen que ver con esa. Porque si los niños están a cintas con sus padres, entonces ayer tienen espacio para el descanso. También se dificulta la educación. Económicamente hablando, por eso es que hay una comunicación de la pobreza. O sea, no es lo mismo que yo, teniendo el papel de recursos, sea responsable de mí y de la mitad de los gastos de mis hijos. A que yo tenga que asumir todo lo mío y todo lo de mis hijos. Y además sabemos que tenemos una tasa más alta. Entre más, a menor riqueza, respecto a menor recursos económicos, más aumenta la tasa de natalidad. Entonces, las personas que hacen media clase alta tienen un mismo dos hijos, ¿cierto? Pero la mayoría de los personas de los socioconómicos más precarios tienen de tres que cinco hijos. Entonces, ¿cómo? Y la persona sola, ¿cierto? No tiene cuatro ni tres, cuatro ni tres. De las ingenieras asumiendo solas la responsabilidad económica de sus hijos. Entonces, los números no van a ir. Y aunque tú lo dices, hay un asunto cultural, pero es un asunto que podemos cambiar. O sea, nada que porque es cultural, es tan estático. Ahora necesitamos políticas de estado real. Por eso es muy importante la investigación. Porque podríamos pensar, como dice antes, y es verdad, que República Dominicana ha avanzado mucho, pero si miramos cuáles son los problemas que ellos son los, entonces no nos daríamos cuenta de cuáles son las soluciones. ¿No? Y entonces aquí hay que crear políticas de estado que unan todos esos factores y que nos animen a la responsabilidad y yo creo que endurecer severamente, severamente la política de todos los que tienen que ver con la responsabilidad de la fecha alimentaria. Porque muchos de los padres, y esto se los digo, porque he trabajado con población vulnerable, con esta población, los varones dicen, no tengo trabajo. Lo siento, llevo seis meses sin trabajo. ¿Qué quiere que haga? Rompa, me voy a robar para darle comer aliquitos. Pero ¿y qué hace la mamá? Yo le puedo decir al niño, lo siento, yo llevo seis meses sin trabajo hasta que yo no tenga trabajo, tú no comes. Yo le puedo decir a su hijo, ese es el punto. Así es. Lo que quiere decir que no va a comer, no va a estudiar, no va a ir al médico hasta que tú consigas trabajo. Exacto. Muchísimas gracias, doctora, por todas las orientaciones que nos ha dado en el día de hoy.